Para todas las nenas, para todas las nenas, suena, suena, Santiago Display Sé, que entre tú y yo no puede haber más que amistad No es nada fácil de admitirlo, pero es la verdad Estás tan dentro de mi vida, eres ajena, eres prohibida para mí Y yo, no lo esperaba, no sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado, así es el amor Ya que jamás podrás ser mía, déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti, amor Déjame ser tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed, cuando tu cuerpo tenga frío Háblame y seré tu amigo Búscame y estaré contigo Si te derrumba alguna vez la soledad y el hastío Piensa en mí, soy tu mejor amigo En salsa somos En salsa somos En estilo En estilo Como tú la querías ¿Cómo es posible que en una madrugada Despierte pensando Que mando por dentro Que acá en este ángel Se encienda más la llama Que el fuego consuma Los viejos recuerdos Que mal está la luz del bulemar si no está Esta noche me ladran los perros El sudor arañando la ropa en el mar La inquietud amarrada de cuerpo Tratando de atarnos a los huesos del amor A media luz Los autos gritarán Noche a noche Tu cuerpo me seduce Me entrego Tu mirada es el centro De las canas Y se Beso a beso Desnudo Tus secretos Descubro La ventana Cerrada Y a la postre Tus ganas Me ahogo entre juegos prohibidos Me bebo tu ombligo Me quema tu aliento Y yo a media voz Un suspiro Jugando conmigo Conmigo Noche a noche Noche a noche Beso a beso Beso a beso Noche a noche Tu cuerpo a mi me seduce y me entrego Noche a noche Noche a noche Beso a beso Beso a beso Noche a noche Tu y yo desnudos descubro Tus secretos Producciones Me dirás que ahora el teléfono es como una maldición Que él está siempre alerta para escuchar tu conversación Que te sigue los pasos a donde vayas Que no te cree ni una sola palabra de lo que digas De lo que digas Y me dirás que ahora hay una alerta roja en tu corazón Que él es un gato sin prisa siempre a la espera de su rato Que a todas las noches se pone a prueba A ver si prendes igual que madera ¿Cómo lo haces conmigo? Hasta que sin aliento ¿Cómo tú darás un paso al fuego? Si no encontraras mi cuerpo ¿Cómo lo haces conmigo? En la mitad del silencio Pero nunca se lo digas Te encadenarás su lecho Y qué haré si no te tengo Compartiendo este secreto No, no aguanto más Dejarte así En brazos de quien no te sabe amar Y hacer feliz No, no puedo más Vivir así Pensando que tendrás que darte a él Lo que es entero para mí No puedo más No me conformo con dos horas para amar Tampoco quiero que me des un corazón Por la mitad No puedo más Te quiero enterar y a tu lado Despertar Porque me sobra lo que hace faltar Y estoy cansado de esperarte en soledad No puedo más No puedo más Mezclando con mucha elegancia Michael En otro nivel Solo pensar en tu vida Los escalofríos producen humedad Supongo que un pedacito Tú te lo llevaste y no va a regresar Dicen que es un descanso No puedo mover el ocaso Poder despertar Despierta que yo te prometo Que juntos veré un espectacular Ya no podré sentirte en un abrazo Ya no podré sentirte en un abrazo Lo que fue no será No has despertado Dicen que ya estás a su lado Te extrañaré Ya no podré sentirte en un abrazo Ya no podré sentirte en un abrazo Lo que fue no será No has despertado Te extrañaré Te extrañaré Sé que estás pasando un mal momento Me sientes confundida Con mi amor Los celos te atormentan Y por eso Dudas de mí Y no hay razón Pon tu corazón En punto neutro Intenta analizar La situación Las cosas no son siempre blanco y negro Pueden tener Otro color Yo también me he sentido Celoso por nada Pero supe aguantarme Porque solo eran Fantasmas Y es natural Que el corazón Sientas celos de amor Yo comprendo tu miedo Tus celos Y tu rabia Porque yo he descuidado El cariño que me dabas Pero mi amor No te fallo Yo te juro que no No lloraré Ni perderé el control Si has de decirme adiós No moriré ¿Qué puedo hacer? Si esa es tu decisión Tú por tu lado y yo Lo intentaré Ya no resisto más Esta cruel situación Tratar de convivir Inútil resultó Yo sé que tuve tus noches de amor Nena Yo te dejé entrar en mi corazón Nena Si Como loco Te quise a morir Te quise a morir Y tú Esa paz Que da un rayo de luna Nena Tú La que un día Amarré a mi cintura Nena Si Como loca Te diste a morir Me amaste a morir Santiago Display Que no me falte tu cuerpo Jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Ni tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos han sentido Más piel que tu piel Porque hasta el sueño Porque hasta el sueño Te he sido fiel Jesús Eduardo El diseñador gráfico El diseñador gráfico Santiago Ya no quiero discutir Te lo pido por favor Querida Querida Esta cruel separación Querida Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte No, no, no Es que no entiendes tú Es que no entiendes tú Pero que suerte Pero que suerte Na, 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 na Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te vi Te marchas y que no pienso discutírtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa En definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que, por cada hombre hay una como tú Pero en mi sitio, ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo duro Y esta vez agachas la mirada, te pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea, a un amigo lo perdono Pero a ti te amo, pueden parecer banales, mis inciendos naturales Y hay una cosa que, yo no te he dicho aún Que en mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices, lo siento, no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos La ilusión es grande de toda mi vida Es tenerte y saber que eres mío Es sentirte en cada parte de mi piel Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Si tú fueras mía, no dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía, me llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurarte nunca yo pienso en irte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía, no pondría ni un corte a mi existencia Amoraría el calor de tu presencia Me entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía Hay que amarte como loco Para soportar lo poco que me das Hay que volar hasta lo más alto Para llegar donde tú estás Hay que romper veinte mil promesas Y hacer roque y se pueda Si contigo quiero estar Y aunque de amor yo muera Y aunque me muera Tendré que aguantar Solo sé Que quiero y me muero Aunque sobran razones Para no verte más Solo sé Te quiero y por ti me muero Me hace feliz Verte sonreír Te quiero y por ti me muero Dirigada y vanidosa Como una rosa Veres todas esas cosas Pero te quiero Cada día más Vuelve Por favor como estés Como sea que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo Para mí es igual No me importa lo que digas No me importa lo que has dado No me importa si eres otra No me importa si has pecado Pues vete lo ruego Porque estoy desesperado Decidido aceptar lo que sea Tú has ganado Ya lo ves que sin ti Soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza Que solo tú me has dado Ten piedad de mí Porque eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina Y más Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura Como el vientre de una madre Que sabe esperar Y todavía te sonrojas Con las flores que le robo al mar Porque eres mía Como el aire que respiro Y de nadie más Si me comporto como un inicio Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan Eres el faro que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida Y siempre más Está mezclando D.J. D.J. Michael Lleve y está mojada la carretera Que largo es el camino Que larga espera Kilómetros pasando Pensando en ella Que noche, que silencio Si ella supiera Que estoy corriendo Pensando en ella Las luces de los carros Sigo en la carretera Buscándote Buscándote Al final del camino Te encontraré Aceleré Sigo en la carretera Buscándote Le, 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 le Al final del camino Te encontraré Aceleré Los bares Estas horas Están cerrando Hoteles de pareja Siempre esperando Un tren me cruza El paso Es largo y lento Me comen la cabeza Los pensamientos Pensando en ella Pensando en ella Sigo en la carretera Buscándote Al final del camino Te encontraré Aceleré Sigo en la carretera Buscándote Al final del camino Te encontraré Aceleré Pensando Imaginando Mi duda aumenta Me salgo de una curva Sin darme cuenta La ruta marca Ciento cuarenta Nueve y está mojada La carretera Kilómetros pasando Pensando en ella Sigo en la carretera Suele y está mojada La carretera Estoy imaginando Mi duda aumenta Quiero estar Quiero estar con ella Sigo en la carretera Sigo en la carretera Los puestos del camino Ya están durmiendo Y en mi mente Solo está ella Sigo en la carretera Llueve y está mojada La carretera Con un tren me cruza El paso es largo y lento Me come la cabeza Los pensamientos Nueve y está mojada La carretera Me salgo de una curva Sin darme cuenta La curva marca Ciento cuarenta Tiro en la carretera Buscándote Al final del camino Te encontraré Acelerar Le, 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 le